una pobreza extrema entonces usted necesita un ahí vemos con un piso aquí está la realidad con un piso aquí a la doñita y acá está todo desboronado el piso aquí nuestro país Honduras necesita mucho ¿cuántas bolsas crees que se vayan de cemento? aquí por lo menos cuatro bolsas cuatro bolsas en este espacio ¿y tiene usted quien se lo eche? sí, puedo buscar la maniobra que me lo eche cuatro bolsas aquí y otras cuatro bolsas allá sí, bien que ahí hay aquí donde no es y aquí siempre bueno por la salud por la salud de los niños sí, por la salud de los niños como yo tengo este niño estos pisos ¿cuántos niños tiene amiga? yo tengo una una de 11 años pero estos son los nietos que salen conmigo estos son los nietos que usted cuida bien esta vivía ya se alquila ¿dónde alquila ella? ella ya en la otra casa sí hombre a mí me da lástima por los niños que que tanto requieren pues los niños sí, es cierto entonces vamos a tratar de gestionarle esta ayuda amiga ajá pero usted tiene su esposo sí, ahí está él ajá ahí está afuera solo que esta crisis ha estado bien fregada también con la comida con la comida y todo no hay nada de eso no hay nada de trabajo trataré yo de gestionarle unas bolsas de cemento ¿verdad? ajá a ver qué podemos hacer sí este es el canal de ayudas sociales tocó a Colombia sí entonces así quedamos amiga pues vamos a ver si primero la pila si se pudiera primero la pila y después el piso ajá en lo que se pueda en lo que se pueda Dios va a proveer esa pila sí o ya sea el piso sí ¿me dijo su nombre mi amiga? Daisy Vargas doña Daisy bueno ahí está el que quiera vida de doña Daisy que me escriba doña Daisy Vargas necesita una pila y necesita el piso de aquí porque está es pura tierra el piso de aquí así es que ahí nos miramos gracias